Mira, os voy a enseñar un sitio donde hay otro puente romano y que se va hacia la olla de San Vicente donde está el agua más cristalina que puedas encontrar en España y bañarte pero eso sí, hay que tener gas en el cuerpo, porque el agua está fea, vamos a verla Mira, por aquí, ¿de acuerdo? Llegamos fácilmente Este es el camino Ahí hemos dejado Y por aquí vais, por esta senda del río, ¿vale? Olla de San Vicente Yo me he venido a bañar aquí Y creo que el agua más fea que me he bañado en mi vida es esta, que viene de los picos de Europa Ojito, que aquí caen pieles, ya lo podéis ver ¡Los días! Gracias. Vamos a llegar a un sitio, ahí abajo, hay un sitio donde te puedes bañar. No es aquí, os lo diré, un poquito más adelante. Está abajo, ¿eh? O sea, a veces había más, y os voy a enseñar. Y mira, vais a ver un puente hermano que os va a encantar. Ya lo estáis viendo. Pues por aquí, ¿vale? Hemos otro pequeño puente romano. Fijaros. Genial. O sea, el agua, cristalina. O sea, si lo podéis ver, que está totalmente cristalina. Por ahí se llega a la olla de San Vicente. Tenemos esta zona, y es una zona con las aguas más cristalinas y más puras que podéis encontrar en España. ¿Dónde sino que en Asturias? Y hemos hecho el zoom, fijaros. Se ve, no sé, hasta las piedritas. ¿A qué esperáis y venid? Lo oís, ahí se están bañando. No.